Uno, profundo, de muy profundo, profundo, viaja a través del tiempo cruz, eres energía, puedes ir a tu niñez, o más atrás, al vientre materno, inclusive más atrás, solo ve profundo, y dime ahí donde estás, ¿sientes que es de día o de noche? No lo voy a sentir, ni verdad, mi abuelo no salto, no lo voy a sentir, ni verdad, tengo una sensación. Ahí donde estás, está oscuro, está blanco, está amplio, está cerrado, ¿cómo sientes que es de día? Percibe con tus diferentes canales, no solo el de la vista, tienes muchos otros, revisa cómo es ahí. No hay nada. Ajá, bien. Ahora dime si esa nada tiene algún color. No. Es negra, es blanca, es azul, es morada, tiene luces, ¿cómo es la nada? Es negro y hay un dolor en mi pecho. Ajá, bien. Entonces, la nada es de color negro. Bien. Ahora revisa si ahí estás pisando en una superficie blanda o en una superficie dura. Percibe. Bien. No existe nada, no estoy yo, no hay nada. Trata de sentir tus pies. Porque si decimos a todo que nada, entonces no tenemos ninguna información con que trabajar. Revisas si estás flotando. O si tus pies están en algún lugar. No me veo ni yo mismo. ¿Y dónde te sientes? Todo lo veo. Todo lo veo. Todo lo veo. Todo lo veo. ¿Y el dolor en tu pecho sí hay? Sí. 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 Pregúntale a ese dolor en tu pecho qué es o quién es. Veamos. Veamos qué te dice. Sí. Nosotros podemos hablar con el síntoma. Dolorando saber nada. No me puedo ver, no puedo recordar, no puedo sentir. Habla con el dolor en el pecho y pregúntale quién es. Sí. 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 Sí, sí. 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 Y lo primero que llegue a tu mente, eso es no lo rebusques. Cuando le preguntas qué dice. Sí. Ahora ya sabes dónde está el miedo ¿Tiene algún color diferente el miedo? Algunas personas lo ven rojo, otras azul ¿Cómo es el miedo que está en tu pecho? Siéntelo Solo hay dolor, angustia, no veo nada, no logro ver nada Ahora evita ver, no queremos que veas El dolor se siente Difícilmente se ve Ahora trata de sentir si tiene alguna textura ese dolor Revisa si tiene peso Si pesa un kilo, veinte, tres O más Pesa mucho Como pesar a una persona o más de una persona Más Como unos doscientos kilos O más Por la opresión más Ahora cruz Nosotros tenemos diferentes cuerpos Tenemos el cuerpo físico El cuerpo espiritual o etéreo Tenemos el cuerpo emocionante Con tu cuerpo espiritual Con tus brazos Con tus manos espirituales Junta ese miedo Imagina que lo estás compactando Haciéndolo en una pelotita Aunque esté muy pesado Se puede hacer porque es energía Energía el miedo Energía tus manos Así es de que eso es posible Compáctalo Y te puedes imaginar Que ahí en tus manos Hay una Figura geométrica La que tu mente interna escoja Puede ser un triángulo Puede ser Una esfera Puede ser un cuadro Y mete ahí ese miedo Tú decides Si dejas un poquito ahí O lo sacas todo Y ya que esté ese miedo En esa figura geométrica Lo puedes arrojar Muy lejos Y cuando lo hayas arrojado Haces que explote Dime cuando lo hayas hecho Y dime ¿Ha quedado un espacio vacío Grande o chico? Claro Por supuesto Porque estaba ocupando Un espacio Ahora llénalo de algo Lo que más te guste Lo puedes llevar con flores Lo puedes llenar Lo puedes llenar con un arcohíris Lo puedes llenar con un Un días peleado Lo puedes llenar con valentía Con lo que tú quieras Está bien Y dime Y dime ¿Qué estás poniendo ahí? Mis hijos Flores Ándale eso Si es bonito Puedes poner la sonrisa De tus hijos Y puedes poner mucha valentía Para ti Fortaleza Ahora que ese miedo no está Vámonos a un momento De tu infancia Ni bueno ni malo Ni triste ni feliz Solamente A un momento de tu infancia Contaré del uno al tres Y ya estarás ahí Uno Un momento de tu infancia Dos Tres Ya estás ahí Y dime ¿Cuántos años tienes ahí? Sientes que estás muy chiquita O más o menos grandecita Lo primero que llegue a tu mente No lo consigo No lo consigo Hay muchos Muchos recuerdos En tu vida Cientos de recuerdos Trae el que sea No hay muchos Sin información No hay forma de trabajar Ahora vámonos a la casa Donde creciste Obvígate ahí ¿Ya estás ahí? Sí Descríbeme Cómo es por fuera No lo logro No lo logro Pero ese recuerdo Te lo tienes en tu mente Ahí que hiciste Hay muchos años No permite ¿Hay muchos qué? Muchos años ¿Y qué significa eso? No logro ver nada Cuando dices mucho daño Que no permite No entiendo ¿Qué es eso? No puedo ver mi edad No puedo recordarme Entonces no tenemos forma De trabajar, Cruz Descríbeme Como esta habitación Ahí donde creciste Te la sabes de memoria Obscura Un cuarto Un cuarto oscuro Y aquí huele ese cuarto ¿Y qué más hay en ese cuarto oscuro? Nada ni nadie Es un cuarto solo Ahí creciste Sin nada ni nadie No logro ni verme yo No porque no te vas a ver Nosotros estamos yendo el recuerdo Vamos a hacer una pequeña pausa Voy a contar Voy a contar del otro al tres Y saldrás de ese estado en el que te encuentras Para poder platicar un momento Cuando vuelvas a escuchar la palabra Profundo Irás muy profundo Mucho más profundo De como estás ahora Ahora yo contaré del uno al tres Abrirás tus ojos Y vamos a charlar Unos pequeños momentos Uno Dos Tres Abre tus ojos Cruz ¿Cómo te sientes? Con menos olor Eso está bien El miedo lo estaba generando, ¿no? Sí Ajá Estás poniendo mucha resistencia para trabajar Sí Te estás dando cuenta Mucho Las personas cuando tenemos miedo, Cruz Y no queremos enfrentar Porque creemos que nos va a doler más Entonces Nos bloqueamos y no queremos Cómo Cómo asomarnos un poco ¿Me explico? Entonces Si yo te pregunto ¿Dónde estás ahí? Y tú me dices No hay nada ni nadie Entonces ¿Yo de qué manera puedo trabajar? Si no tengo información de nada ¿Me explico? Si nosotros resolvemos el dolor que te causó El desapego de tu papá Es muy probable que ya no sientas la necesidad De estar con tu pareja violenta Sí Es muy probable Ajá Pero si no me das información No podemos hacerlo Porque yo no sé No sé cómo Dónde creciste Tus padres Tus experiencias de vida Entonces Entonces Es como si yo quisiera hacer un pastel Sin harina Sin chocolate Sin pasita Sin betún ¿Cómo voy a hacer un pastel Si nada más tengo El mandecito? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Me explico, Cruz? Esperé tanto este momento Y no puedo ¿Qué tanto estás pensando? Platica El miedo Desde que entré a A no poder Y no puedo Entonces tú ¿Qué te estás diciendo En tu cabecita? Ahorita que estamos aquí ¿Qué te estás diciendo? Miedo a no poder Y como estás pensando En el miedo a no poder Estamos dejando De una buena oportunidad Simplemente Suéltate Eso es todo La hipnosis No es para tener miedo Ni preocupación De nada Es una plática En un estado De relajación profunda Eso es todo Por eso estás escuchando Los carros cuando pasan Por eso estás escuchando La puerta ahorita Que están entrando ¿Me explico? Es simplemente eso Pero el paciente Da la información El terapeuta No la conoce ¿Me explico Lo que te quiero decir? ¿Me doy a entender? Sí Bien Entonces Vamos a Vamos a intentarlo nuevamente Por favor Evita decir nada Porque si ves la nada negra Entonces no es nada nada Si no es algo negro ¿Verdad? Si dices No siento nada Si si sientes Tenías Un dolor en el pecho Entonces si era algo Lo que acabamos de hacer Con ese dolor En el pecho Es utilizar Una técnica De programación Neurolinguística Para bajar Un poco el dolor La ansiedad Y las emociones Pues son energías Así que si las podemos quitar ¿De acuerdo? Solamente suéltate ¿Está bien? Muy bien Ahora sí Cierra tus ojitos Y trae a tu pantalla mental La cara de tus hijos El amor que te infunde Y ve muy profundo Y solo se te sueltas Y te dejas llevar Muy profundo Y cada vez vas más profundo Pesada Pesadamente Profundo Tu cuerpo Muy pesado Tus piernas Muy pesadas Tu espalda Muy pesada Confortablemente Descansas 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 Profundamente Descansas Profundamente ahora vamos a ir a donde tu mente inconsciente diga donde tu mente inconsciente diga solo de ahí suéltate permite que tu espíritu te lleve de muy profundo y no necesitas relajarte demasiado tu mente interna te lleva y no necesitas concentrarte solo te sueltas y fluyes a través del tiempo a través del espacio voy muy profundo contame del 1 al 3 y me dices a donde te ha llevado tu mente interna tu inconsciente 1 2 3 que ha llegado ahí cuéntame lo primero que llegue que es ahí donde estas sientes que es de día o de noche lo primero lo primero no puedo no puedo como es ahí eso que te estas imaginando como es 1 1 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 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 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 12 15 12 12 13 13 14 15 ¿En qué momento te pegaste a ella? No voy a dejar que sea feliz. ¿Y por qué? No merece. ¿Por qué? ¿Tienes algún contrato con ella, algún convenio, un acuerdo? Se lo merece. ¿Y por qué? ¿Es mala? ¿Es mala? Hermano, ¿me quieres decir tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿No? No la voy a dejar de ser feliz. ¿Y por qué no la vas a dejar ser feliz? ¿Por qué siempre la vas a dejar ser feliz? No tiene por qué sacarla. ¿Tú tienes algún convenio con ella? ¿Se prometieron algo? O solamente llegaste ahí y ya, ¿sí? ¿Y entonces? Entonces más bien no fuiste invitado, ¿cierto? ¿Solamente estás ahí sin haber sido invitado? ¿Tú tenías familia, hermano? ¿Tú tenías familia, hermano? ¿Tenías hijos? ¿Padres? Quiero que estés sola como yo. ¿Entonces tú tenías hijos o no? ¿Tú tenías hijos o no? Nadie. ¿Padres tampoco? Porque no me diga que usted nació de la tierra, porque eso no es posible. ¿Qué pasó con tus padres, hermano? Cuéntame. Sí, no veo nada y ya tampoco lo veo. Pero no estás contestando a mi pregunta. Yo no estoy hablando de ver o no ver. Yo te estoy preguntando qué pasó con tus padres. ¿Qué sucedió con ellos? Dime, ¿cómo fue que moriste en tu última vida? ¿Qué pasa? Seguramente fue una muerte muy dolorosa. ¿Te puedo llamar Tomás? ¿Sí? Muy bien. Tomás, lamento mucho que hayas vivido esa experiencia tan terrible. ¿Moriste solo o con alguien más? Solo. ¿Por qué no te fuiste el enlustro más? ¿Por qué te entretuviste aquí? Lo que tú no sabes es que en la luz están tus ancestros. Están tus abuelos, tus padres, tu familia, la que te ama de verdad. Y aquí, en esta oscuridad donde tú te encuentras, todo es feo, es triste, es sol, es oscuro, es aburrido. No vas para ningún lado, no vas para ningún lado, no estás aquí en este cuerpo perdiendo el tiempo, pudiendo aprovechar experiencias tan bonitas, Tomás. Podrías andar por el cosmos, viviendo, experimentando nuevas cosas. Voltea hacia arriba, te vas a llevar una grata sorpresa. ¿Te das cuenta que ahí está la luz? En esa luz, Tomás, están tus padres, tus ancestros, la gente que tiene esperándote, las almas que tiene esperándote mucho tiempo. Pero, no te vayas, aquí quédate, está bien. No te vayas, tú solo y aburrido, sin ver. Haciéndole compañía a Cruz, sola y aburrida y sin ver. No es algo muy agradable que digamos, pero está bien. Como tú decidas. ¿Cuántos años tienes con ella? Muchos. Sí. Dijiste desde siempre, pero yo no sé qué significará eso. Cuatro años. Muy bien. Entonces eso no es desde siempre, es poquito. Dime, ¿quieres estar otros veinte con ella o subir a ver si están tus padres ahí en la luz? ¿Quieres seguir porque me sientes sola? Pues claro, pero ahí en la luz hay compañía. Cruz no te está dando compañía. Solo problemas. Dime, ¿quieres subir un momento y regresar? Solo subes un momento y me platicas cómo está allá. Si te gusta, te quedas. Y si no, pues te quedas acá abajo, tú decides. Por lo menos ya, ya conoces. Por lo menos ya te diste cuenta que hay allá. ¿Qué quieres hacer, Tomás? Allá arriba está mi amigo Jesús. Y no solamente es mi amigo, también es tu amigo. Si ella recuerda, no va a ser feliz. ¿Tú qué te preocupas de ella? Tú preocupate de ti. Llevas mucho tiempo aquí. Aquí está todo oscuro, feo, no se ve nada. Tengo miedo a dejarla. No tengas miedo. Ella va a estar bien. Ahora voltea hacia arriba y dale la mano a Jesús. A nuestro amigo, Él te lleva. Él te va a mostrar el camino. Seguramente que ahí también está tu guía. Tus ángeles custodios. Tus ancestros. Hay muchas almas esperándote. Ahora ve y me dice si te gusta. Pero solo un momento, no te vayas a quedar allá, Tomás. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Soy malo como ella. Allá en la luz nos juzgan, Tomás. Nosotros nos juzgamos acá abajo. Somos los peores jueces. Allá en la luz lo único que hay es amor. Por lo menos inténtalo. ¿No lo has intentado? Si lo hubieras intentado, ni me estarías diciendo eso. Así es de que hágale vaya la luz. Ya estamos perdiendo mucho tiempo aquí. Cruz para que le sea más fácil a Tomás ir a ver que hay allá. Envuelve la luz blanca para que pueda ir con más facilidad. ¿Le perdonas haberte estado generando infelicidad? Sí. Muy bien. Hazle saber que no perdonas. Suele, pero perdón. Muy bien. Ahora envuelve la luz a la luz blanca para que no haya con más facilidad. Tomás, ¿y qué te parece la luz? Es bonito. Me conformo. ¿Cómo que me conformo? Si estar en la luz es lo mejor. ¿Sabes cuántos hermanos están perdidos allá abajo? En la oscuridad. Hay muchísimos, Tomás. El que tú estés en la luz es algo maravilloso. Ahora dime. Busca a papá o a los abuelos. Busca a la mami. ¿Y dónde están ahí? ¿Ya los viste? Seguramente que ellos ya salieron a tu encuentro. ¿Verdad que sí te quieren? ¿Sí? Pues claro, Tomás. En la luz siempre hay amor. Acá en la oscuridad es donde está todo fregado. Todo feo. Todo oscuro. Allá en la luz, sí, eso sí es bonito. Y dime, ¿decides quedarte allí o regresas otros cuatro años acá a la oscuridad con cruz? Lo que hago con mi mamá. Ay, mira, qué bonito. Pero antes baja un momento para hablar con cruz y pedirle disculpas. Porque lo estuviste generando infelicidad. Y ahora sí, cruz despide a Tomás y deseale bendiciones para que se quede ahí con su mamá. Con su gente. Para que por fin encuentre la paz. Ahora, ese espacio que ocupaba este hermano espiritual, llénalo con cosas lindas. Puedes poner luz, puedes poner salud, puedes poner florecitas, puedes poner fortaleza, valentía, inteligencia, autoestima. ¿Qué quieres poner ahí, cruz? Cuéntame. Autestima y valorarte. Ah, dale. Valorarte a ti misma. No sé. Eso, pon eso ahí. Eso sí vale la pena poner. Y llena todo el espacio que ocupaba Tomás. Tomás, yo me despido de ti. Siga tu proceso en la luz con tu mamá. Que la paz del universo te acompañe siempre. Vete en paz. Ambiento, cruz despídete de Tomás. Y ahora que ya no tenemos interrupciones, ahora sí. Vea un momento en tu vida. Donde tu mente inconsciente te lleva. Donde elija, está bien. Porque ella es la sabia. Tú confía en que ella sabe a dónde llevarte. Voy a contar del uno al tres y llegas ahí. Uno. Dos. Tres. Ya estás ahí. Ahora que no hay interrupciones, dime. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy con mi papá. Ajá. No le dio gusto verme nacer. ¿Cómo? Estás hablando muy bajito, cruz. ¿Quieres repetir? Es un poco más alto. No le dio gusto verme nacer. Ajá. ¿Estás ahí? ¿Estás naciendo? Yo estoy en los brazos de mamá. Estoy en los brazos de mamá. Acabas de nacer. Le soy indiferente a mi papá. Ajá. Voy a contar del uno al tres. Y permites que papá se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con él. Uno. Dos. Cambia. Y si es cierto lo que dice Cruz, que usted le es indiferente a esa niña. No. Pues ella está pensando eso. A ver, aclárele ahí. Ese sentimiento hacia ella. ¿Hacia quién? Se vienen problemas económicos porque ya llegó. Ah, no. Pero la niña no tiene nada en la cuenta. ¿A usted quién le manda andar teniendo relaciones con su esposa? A ver, dígame. Por lo menos tiene que aceptar esa parte. La niña no nació nomás porque sí del aire. ¿O no? Un error. Don José. Primero dijo que no es cierto, que no la quería. Ahora ya dice que es un error. Pues quién lo entiende. Gracias. ¿Y para qué la tuvo entonces? Don José, creo que usted se está equivocando. Y lo menos que puede hacer es disculparse con la niña. Está muy chiquita y ella se está dando cuenta. Y eso no está bien. Íbado. ¿Y siéntate? No. 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 Creo que ya estás escuchando a papá ¿Sí? ¿No quieres perdonar por haber estado tan preocupada por el dinero y la economía? ¿Sí? Bien, entonces perdónalo y abrázalo bien fuerte, bien fuerte y toma la fuerza de tu papá siente su cariño y escucha qué más te dice Siempre me quiso Siempre me quiso No siento esos abrazos Siente su abrazo No quiero dejarlo ir Pues no, no lo dejes ir abrázalo mucho Llénate de su amor Es bonito Se siente bien, ¿verdad que sí? Tranquilidad Pero me duele dejarlo Habla con papá Y dile todo lo que siempre has querido Hoy es tu oportunidad Perdóname, papá ¿Por qué te fuiste decepcionado de mí? Pregúntale si es verdad eso Papá ¿Te fuiste con un dolor así a mí? No ¿Te das cuenta? ¿Y tú pensando quién sabe qué tanta tontera? Todo está perdonado Mira qué bonito Me voy feliz Mira qué bonito Dale fuerte Abrazo a papá Y dile todo lo que lo amas ¿Me perdonarán? ¿Por qué por mí moriste? A ver, pregúntale si es verdad eso Era mi tiempo Era mi tiempo Otra cosa más en la que te equivocas ¿Te das cuenta, Cruz? Sí Ah, bueno Pues entonces usted perdónese también Por estar pensando esas cosas Ya se dio cuenta que no está No es así, no es cierto ¿Puedo decirte, papá? Pidele a papá que te dé su bendición Su amor Porque se es muy poderosa Papá Yo te prometí que Iba a luchar por mi matrimonio Y sube a tu mente Perdóname Porque el día que me diste la bendición Te lo juré Perdóname Pregúntale ¿Qué haces con Javier? No es vida, papá No quiero que me depender de nada Quiero dejarte ir Y ser feliz sin cadenas de nadie Solo quería me perdonar, papá Te amo, hija Te amo, hija Y te doy mi bendición Mira qué hermoso Me duele que te vayas, papá Te podré ver algún día Es hora de dejarlo ir ¿Estás lista para hacerlo? Sí Bien Entonces agradecele a papá Siente su amor Siente su cariño Y también su bendición Ya tiene su permiso Ahora tú tomarás la mejor decisión La que tú hoy elijas Y ahora dile, papá, que vaya en paz Que tú estarás bien Papá Estoy más tranquila Porque nos hemos perdonado Solo quiero saber una cosa Antes de que te vayas ¿Por qué preferiste más a mi hermana? ¿Por qué le viste más que a mí? A las dos las amo A las dos las amo ¿Por qué le viste más a mi hermana? ¿Perdonas? También eso Y un poquito más Cruz Sí Bien Hazle saber a papá Que perdonas eso Y un poquito más Perdono tanto dolor Perdono 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 Para que estés libre Para que estés libre De decidir lo que tú decidas Lo que tú quieras Lo que tú elijas Que no sea Que no sea porque prometiste algo Papá Papá Hay cosas que aunque se prometan Es difícil cumplir No puedo seguir más esa vida Perdóno Perdóno Si no es así ¿Qué quieres decir que hoy te retractas de esa promesa? No es bueno seguir con esto Tú lo comprendes, ¿verdad? Adelante con la decisión Ahora toma de papá la fuerza con ese abrazo grande Siente su fuerza de padre Es tu ancestro Toma la fuerza Esa fuerza que necesitas hoy para tus hijos Para ti misma Siéntela Como corre por tu cuerpo Por tu piel Por tu pelo Por tus huesos Por tu corazón Siéntela Y despídete de papá Dile que siempre lo vas a amar Que vaya en paz Y que siga su proceso en la luz Que tú estarás bien Lo que decidas Estarás bien Cuidado de mi mamá No te preocupes Puedes irte tranquila Lo único que importaba era saber por qué no me querías Adiós, papá Yo también me despido Don José Siga su proceso en la luz Y que la paz del universo Lo siga acompañando siempre Ahora Cruz Vámonos A otro momento En esta vida o en otra Donde fuiste una mujer muy valiente Una mujer o un hombre Muy valiente Seguro Con una autoestima en su lugar Posiblemente un líder Ve muy profundo En esta vida o en otra Y encuentra Un momento de fortaleza De valentía Uno Dos Tres Salve Como Con muchos hijos Lo primero que dijiste Que fue Soy mujer Soy mujer Con muchos hijos Es una época vieja Sí Bien ¿Y qué haces ahí? ¿A qué te dedicas? Solo tengo a mis hijos Y a mí Pero tengo a mis hijos Y me siento sola Busca los momentos de valentía De esa mujer Busca los momentos de valentía de esa mujer Era feliz con un hombre Se fue Se fue Y ese hombre se fue Se acabó la felicidad Ese hombre era el papá De todos esos hijos Sí Bien Se va el hombre Se acabó la felicidad Ajá No No Amor mis hijos Pero no soy feliz Busca en qué momentos Es una mujer fuerte y valiente Ubícalos Registra toda esa vida Revísala toda Completa Tengo a mi mamá Ajá 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 ¿Y cómo te llamas ahí? Ajá 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 ¿Y qué año es ahí, Susana? Ajá 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 ¿Y qué año es ahí, Susana? Ajá 1949 1949 1949 Ajá Ajá Tengo a mi mamá Muchos hijos Ajá 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 No quiero vivir porque no tengo el hombre que amo Ajá 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 Quiero dormir siempre. Doile. Doile de la persona. ¿En qué momento de esa vida es valiente Susana? ¿Hay alguno? ¿Cuándo abrazo a mis hijos y los defiendo? ¿Cruz te das cuenta de dónde viene el miedo a estar sola? ¿Sí? ¿Ya te fijaste cierto? ¿Sí? Bien, ahora que ya sabes de dónde viene ese miedo, lo puedes dejar ir. Es de Susana, de 1949. No se adapta a la realidad actual, es de otra vida. No es mío, no me corresponde. Así es. Acabas de decir una gran verdad. Ahora permite que se vaya a hacer miedo. No es tu hijo, es de Susana. Tenía muchos hijos. Tenía su mamá. Tenía una vida diferente. Ahora adelántate en esa vida y busca qué más de ahí está afectando a la cruz. Cielos. Cielos. ¿Dijiste celos? No. No quiero que nadie se acerque a mis hijos, a mi mamá... ¿Son míos? bien ¿qué más viene de ahí? ¿te das cuenta cruz? ¿de dónde viene el sol? ya lo puedes dejar ir ahora vea el final de esa vida y cuéntame ¿qué está sucediendo ahí? ¿cómo mueres ahí? caigo caigo ¿de dónde? ¿me avientan? ¿quién te avienta? la mujer mira los ojos de esa mujer y dime si están presentes en la vida actual de cruz mi hermana duele ve hacia atrás y revisa ¿por qué esa mujer avienta a Susana? la estorbe en su vida veo lo veo en su cara de odio ¿qué le hizo a Susana a esa mujer? dice que le arrebaté un hombre que dice que dice si es verdad no es verdad retrocede mi tiempo y encuentra me dice que es mi papá retrocede mi tiempo en esa vida de Susana y encuentra por qué dice eso puedes observar desde arriba cruz que no te afecte observa desde arriba y encuentra por qué esa mujer avienta a Susana es fácil ¿y si no vienes desde que nací? revisa ¿de dónde vienes? me odio mucho verifica por qué ¿por qué no así? verifica qué fue lo que esa mujer le hizo a Susana en 1949 puedes flotar sobre esa imagen sobre esa escena desde ahí arriba observa ella dice le está diciendo eso a Susana sí duele ¿le quieres pedir perdón? no quiere retrocede en el tiempo y dime ¿por qué esa mujer avienta a Susana? quiere que muera sí y me queda claro pero ¿por qué? le estorba ¿por qué? ¿qué le hizo? lo quiere todo para ella ¿qué es todo? atención amor a mamá ¿qué es de Susana esa mujer? su hermana ¿cómo se llama su hermana ahí? la hermana de Susana Isabel ahora te das cuenta desde dónde viene ese resentimiento cruz ¿te das cuenta? huele mucho ¿te das cuenta de dónde viene? sí bien ahora ya déjalo ir ahora ya entiendes por qué hay esa situación con tu hermana Claudia ¿cierto? sí muy bien y dime ¿Susana muere? sí ¿dónde se golpea? ¿dónde se golpea ella? en la cabeza ¿cuándo la tira es por un precipicio o por dónde? en lo mío puedes observar desde arriba recuerda sigue mis instrucciones en la azotea algo alto ¿susana ¿susana estaba en una azotea? discutieron le arrebató todo ¿la avienta desde la casa allá arriba? sí bien ¿susana qué parte de su cuerpo se lastima parte de la cabeza? la parte cruz dime si en la actualidad te duele la cabeza revisa si hay algo de aquella vida que esté afectando la actual duele cabeza y corazón bien ahora ya sabes de dónde es ya lo puedes dejar pasar ahora déjame nuevamente con Susana cambia Susana ahora que tu cuerpo ha muerto vas hacia la luz te desprendes con facilidad no quiero irme ¿qué te preocupa? ¿por qué no? mis hijos muy bien quiero ser querida por mi hermana Susana revisa si estás con cruz del Carmen o si eres cruz del Carmen estoy eso me imagino ¿estás lista entonces Susana para irte a la luz? no la quiero dejar ya es tiempo Susana has estado mucho tiempo batallando en esta oscuridad ya sabrá allá en la luz vas a estar tranquila allá están tus hijos vas a estar bien también allá va a estar papá te aseguro que todo va a ser diferente ¿estás lista para irte a la luz? quiero llevarme de sufrimiento hazlo recoge todas tus energías de este cuerpo y de otros llévalo en paz ve tranquila y que la paz del universo te acompañe siempre recoge todas tus energías de este cuerpo y de otros cuerpos y llévalos en paz que la paz del universo te acompañe ya se fue cruz ahora todo todo ese espacio que ocupaba Susana identifica en qué parte estaba de tu cuerpo llénalo de luz de cosas bellas de cosas lindas ahora ahora ya tienes la respuesta que esperabas y dime qué estás poniendo en ese espacio vacío tranquilo es muy bonito también puedes poner alegría puedes poner sonrisas puedes poner libertad pon la sonrisa grande grande de tu hijo mira que él es feliz cada vez que tú estás feliz sientes alegría en tu corazón y dime qué estás poniendo ahí felicidad eso sí por muchas caritas felices de color amarillo de color azul llena tus hijos de esa bendición de esas sonrisas de esa alegría mira que hacía mucha falta cruz pues hace mucha falta ¿cierto? sí mándales toda tu bendición el poder que tiene una mamá es enorme llénate de amor de alegría y compártelo con tus hijos compártelo con tu pequeñito hazle sentir tu amor envuélvete en ese amor que te protege que te cuida que te acaricia que te ama envuélvetelo mucho mejor ¿verdad que sí? ¿puedes ser feliz? pues claro que sí y hasta lo andabas olvidando ¿te das cuenta? sí claro y dime esa felicidad en que te envuelves ¿tiene algún color? blanco eso cada vez que sientas la necesidad de acudir a ese color te metes como si fuera una burbuja y te llenas de felicidad nuevamente de alegría y la compartes con tus hijos ¿te gusta? sí ¿es bonito? tengo miedo al parecer ese temor era de Susana ya lo puedes dejar ir Susana es de 1949 cruces otra vida otra circunstancia ¿listo? bien ahora que está creciendo más y más esa felicidad en tu corazón esa alegría prepárate porque vamos a regresar sintiéndote una mujer renovada porque hoy tuviste la oportunidad de perdonar de soltar tuviste la oportunidad de entender muchas cosas ¿cierto? sí bien ahora prepárate entonces porque vamos a regresar lleva tu atención a la cabeza ahí tenemos un chakra o un punto de luz vamos a alinearlos conforme los vayamos alineando te sientes te sientes bien contenta muy feliz el mañana mañana será el pasado seguimos regresando seguimos regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo feliz totalmente renovada porque hoy perdonaste y pediste perdón porque hoy entendiste muchas cosas porque desde hoy eres libre de tomar cualquier decisión la que te convenga la que tú decidas seguimos regresando tres cuatro te sientes bien contenta muy feliz la mujer más feliz de San Luis Potosí dándote el permiso de vivir esa felicidad sin culpa tranquila en total armonía en bienestar cinco despierta ¿y usted cómo se siente? muy tranquila sin pesos ¿verdad que sí? ¿traías unos cuantos pesos? como que ni para qué están ahí ¿te das cuenta? ahora te das cuenta ¿verdad que sí? platícame ¿qué te pareció toda esta información que llegó? a una medicina a una cura ¿m? me siento libre ¿como una medicina dices? sí pues es que sí es sí porque ahí nosotros entendemos muchas cosas y entonces decimos híjole sí ya ya capté entonces ahí viene el cambio entonces ya estás lista para iniciar una segunda etapa en tu vida sí es hora ¿no Cruz? ¿o cómo ve usted? todavía es tiempo ¿verdad que sí? todavía tenemos que aprender bueno sí eso sí es verdad eso es cierto pero tampoco hay que sufrir tanto las cosas ¿cuántos años ya? gracias muchas gracias gracias a ti gracias a ti porque te dejaste llevar y guiar hiciste un muy buen trabajo alrededor gracias a tu papá nos vino a ayudar ¿verdad que sí? sí porque desde el amor todo se ve diferente desde el amor y desde la luz así desde ahí amamos sin condición solo hay hoy un dolor de duelo eso es normal ¿por qué? eso es normal ¿pudo quedarse? claro eso es normal porque es parte del aprendizaje imagínate si no nos dolieran las cosas pues a lo mejor no aprendíamos igual cuando nos estamos separando pues obvio que tiene que doler tenemos que vivir eso también es importante ¿podré curarme algún día de ese día? sí con su ayuda sí los duelos duran de seis a ocho meses nada más aunque a veces parecieran eternos pero son más rápidos de los que crees si te mantienes alerta firme esforzándote cada día cada día siento que voy a soltar claro que sí lo vas a hacer bien de hecho ya lo estás haciendo bien hoy estás aquí pudieras no estar ¿verdad? podrías estar llorando ahí en la costada sin bañarte tú de a punto ¿verdad que sí? y sin embargo hiciste un esfuerzo eso hay que valorarlo en ti que tú lo valores eso es importante ¿de acuerdo? Dios la bendiga muchas gracias que así sea quisieras que compartiéramos tu sesión para que más mujeres aprendan que no están solas sí ¿qué les dirías? sí se puede solo es cuestión de dejar de soltar de luchar de querer es poder el querer es poder soportaste diez años de golpes y de violencia ¿no? sí los últimos tres pues medio medio tal vez físicos no pero hay otro tipo de violencia también hay la violencia física la que se ve la violencia psicológica la que no se ve pero hace muchísimo daño también la violencia patrimonial la violencia sexual existen muchos tipos de violencia muchos ojalá que las mujeres supieran para que pudieran poner altos ya es tiempo ¿quieres decir la fecha de hoy? cinco cinco de septiembre me perdí cinco de septiembre del dos mil dieciséis ¿cómo cuánto tiempo crees que llevas aquí en este selloncito? veinte a quince minutos ¿como quince o veinte máximo? pues ya son las diez pasadas o sea que llevamos como más de una hora ok ahora sí ya sabes ¿no?